Que si estoy bien Después de que me hiciste tanto mal Que pregunta tan más tonta para contestar la verdad Que si cuando te mencionan Una lágrima cae de mis ojos No es de tu incumbencia Ni que fueras a volver para salvarlo de nosotros Para qué quieres saber Lo que se ve no se pregunta Se nota que mi sufrimiento te hace bien Y lo disfrutas Para qué quieres saber Como si aún yo no te importara Que ganas de crecer tu ego Si por mí no sientes nada Que si te sigo extrañando La respuesta es más que clara Para qué quieres saber Lo que se ve no se pregunta Se nota que mi sufrimiento te hace bien Y lo disfrutas Para qué quieres saber Como si aún yo no te importara Que ganas de crecer tu ego Si por mí no sientes nada Que si te sigo extrañando La respuesta es más que clara La respuesta es más que clara